de júbilo nacional para la feligresía venezolana, el día más esperado por la mayoría de los devotos de José Gregorio Hernández, la beatificación del venerable siervo de Dios, médico de los pobres, un hecho que ha sido esperado por más de 70 años. Esta ceremonia para el día de hoy está prevista a las 10 de la mañana hora local, va a estar presidida por el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Jordano, quien estará acompañado del cardenal Baltasar Porras, también del cardenal emérito Jorge Urosa Sabino, así como de la niña Yaxuri Solórzano, algún grupo de médicos, en este caso encabezados por el doctor Alexander Krininski, que es el médico neurocirujano que operó a la niña Yaxuri Solórzano. Esta ceremonia se ha dicho a lo largo de esta semana que es una misa criolla, y en la música litúrgica específicamente, estará acompañado ahora un paseo por todos los ritmos venezolanos, y tiene preferencia por los autores vivos. Asimismo, hay varios momentos importantes dentro de esta ceremonia, que es el momento en el que el cardenal Baltasar Porras solicita que se proceda a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que es posteriormente se hace la lectura del decreto, y una vez que se lea este decreto, se va a develar la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Gracias, Jessica.